¡Pará Poquete! ¡Pará! ¡Bravo Tulio! ¡Mirá, mirá! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Papá! ¡Un abrazado del río! ¡Mira lo juntos! ¡Los puertos argentinos! ¡Una vieja y 8 orejas! ¡Empire revista de mi coleta! ¡3,8,8! ¡Si ha ocurrido! ¡Ahora está! ¡La diversión perdida! ¡Espresión! ¡A la boca de tu casa! ¡Espresión! 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 ¡En la panadería! ¡Espresión! ¡Espresión de la salida! ¡Vamos, Alemania! Se van a dar las alquiliadas Recabos, help メンパ Corra para ti ¿No es preocupado? No pasa nada ¡¿Espresión?! ¡Espresión! 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 ¡A ver, Roxy! ¡Espresión! ¡We ominquina! ¡Espresión! ¡Lo que no se olvida! ¡Espresión! ¡De nuestras vidas! ¡Espresión! Yo no quiero represión Detestamos a la represión Nos matamos en la represión Represión, represión, represión Represión, represión, represión ¡Locos! Vení, Leila, vení Ella es Leila, acabo de cumplir 18 años viene el niño esto da claro que el rock and roll no se murió papá